Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Cheval, a ver, vamos a continuar con Mafia 3, chicos. Y me falta aún esto, así que voy a ir para allá. Ya tengo 73 mil, que... Necesito un nuevo buga en Tickpo. En cuatro años medio te lo doy. No, no. No quiero un buga. O sea, no lo quiero un bugge. ¿Qué demonios ha sido ese? No, no quiero un bugge. Quiero... Lo bueno es que puedes como que pedir varios autos a la vez. Esto es bueno. Veamos. Así que bueno, vámonos. Vámonos. Tengo la laptop ahí atrás viendo un par de cosas diferentes. Estaba en eso, estaba en eso. Vá. Disculpen si me quedé pegado atrás mirando. Estaba un poquito chequeando que ande. Pero vamos, vamos, vamos. Quiero cumplir esta misión. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta este juego. A pesar de que me he quejado mucho de él. Es serio, me he quejado muchísimo con ellos también. Les he escrito y he hecho videos. Les he escrito. Porque son unos perros. Los perros. Pero bueno. Nada que hacer. Nada que hacer. Estoy en Ticfo, justo a punto de quedarme sin nada. Ahora voy para allí. Lo siento, voy a dejar mi porch estacionado. A ver qué tienes. No es que sea mala gente, pero bueno. Asunto resuelto. Y vamos a llamar. No, vamos a llamar a... Estoy en Ticfo, enviada a Alkimah por este dinero extra. Estaré allí pronto. Tengo 11.000, así que... Bueno, guardarlo. Prefiero guardarlo, la verdad. En serio. Voy a dejar el autobotado o no, hasta ahí. Y entrar a pie. Tres días, bueno. Nadie ha dicho que no puedas irte de putas alguna noche. Ni arriesgarme a que me cojan los federales. Dios, han... No creo que a nadie le falte este tipo. Se está como llenando información. Es como raro, porque generalmente estos tipos no hacen ese tipo de trabajo. Ellos generalmente hacen trabajo como un poquito más fuertes, por decirlo así. O no hacen nada, se quedan parados. Hasta el momento no me he dado a conocer, o sea, estoy como que un poco matando sigilosamente. Y que la verdad que es muy bueno. Aquí no hay nada. Vamos a... Entrar. Ok, ya me vieron. Ya me vieron. Bueno, es que arriba hay un tipo bien complicado, la verdad. Ya con eso... Me están disparando desde arriba. Ah, no quedamos juntos vivos. Se quedo pegado. Voy a... Cambiar un poco. Esa madera es resistente, la verdad. Esa madera sí es resistente. Si se dieron cuenta, le disparé y no. Probablemente... Probablemente sí, probablemente sí, ahí hay que salir. Entonces van a bajar. Y ese tipo tiene un arma muy cabrona. Siempre andan con esas armas cabronazas de... Atrapada a esa idiota de los huevos. De francotirador, o sea... Hay que protegerse del tránsito. Son lentas. Pero a la vez... Son eficaces. Maté a tres tipos. Son eficaces en el sentido de que... Hacer mucho daño. Así que no... No sé. Es difícil. Creo que... Hay que tener mucho cuidado. Y aquí quedan algunas cosas... Por hacer. Entonces ese tipo... Bueno, me tuve que echar para atrás definitivamente. Esta mierda reventará. Sí. Me encanta. Voy a ponerme un poquito. Ah, ya lo vi. No se veía de dónde era. Me dolió. Sí me dolió. Como que... Más encima de racista el tipo. Yo no entiendo por qué tan racista, güey. Por racista y imbécil. Sí. Se le voy a destruir todo su mercancía de mierda. No sé. Por lo menos... Aquí ya no queda nada. Y ahí había un teléfono. Si no hay nada. Lo bueno que tiene es esa cosa que lo que hace es marcarte. Marcarte el área de dónde vienen. Así que igual te lo pone más fácil, la verdad. Así que probablemente voy a agarrar mi auto que está afuera, obviamente, y... Me voy a ir donde esté el otro tipo que fue el que me pidió la misión. Vamos, 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 vamos. Entonces, esa fue como la misión que nos pidió Donovan conocer a Estaba Personal. Y... Tratar de... De... Lograrlo. Vamos a ver. Ya. Hemos acabado con las escorias de la mafia esa. No fue nada difícil. No digamos que, bueno, hubiera un momento donde nos complicó la vida. Porque, claro, nos quedamos sin curitas y casi morimos como 50 veces. Pero, no fue tan difícil. Así que, veamos... Veamos, veamos, veamos. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Qué es lo que me va a decir? Seguramente va a estar feliz porque... Le limpie todo su escoria de mundo que tenía. No enviará más cargamentos a Cuba. Bien. Entonces, censuremos. Veamos que no haya quedado nada. No quedó nada. Así que... Vamos a hablar con él. A ver, a ver, a ver. No, no quedó nada. Así que estamos bien. Aceptar. Correcto. Sí. He oído que Fran Pagani le dijo a papá que volviera al área de carga. Papá no se irá a ninguna parte hasta que se ocupe de ti. Creo que es un hijo puta bastante duro. Yo creo que no. Gracias por preocuparte, Pablo. Pero he tratado con gente mucho peor que papá. Papá... Yo creo que papá... Es una mierda. En serio. No creo que sea difícil para mí. Llamando a la gente adecuada y teniendo las armas adecuadas creo que todo es posible. Así que no... No me voy a hacer problemas, chicos. Tengo el micrófono aquí. Yo no sé si ustedes lo ven. Bueno, probablemente lo vean. Y vamos a marcar esto como la misión principal. Y acá estaríamos acabando con algún otro mierdita. Que es papá, parece. Franky Pagani. Bueno, hemos matado varios, la verdad. A tres. Y faltan uno. Dos. Tres más. Y tres más grandes. Y luego... El men. Estos son pequeñitos. O sea... Te los muestran como pequeñitos. Como que cuadrados más chiquitos. Así que son pequeñitos. De la mafia italiana. Mafia italiana. De la mafia italiana. Buah. Atención a todas las unidades. Se ha informado sobre un atropello con fuga en el puerto de Tigfo. Respondan. Sí, ese fui yo. Bueno. Entonces... Llegamos a... Acá. Y vamos a cagarnos de papá. Eh... De la forma más genial del universo. No sé. No sé. No sé si puedo matarlos de esa cara, la verdad. Puede ser que sí. No estoy seguro. Pero creo que sí. Ya, bueno. Eh... Tenemos... Otro. Ahí arriba. Y otro allá. Así que me voy. Yo creo que el de acá. Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Y está volando en el aire. Abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Está volando, chicos. Él es mago. Houdini. Houdini. Tengo un sentinela allá. Los sentinelas son los más complicados, creo. No por el hecho de que te ataquen. Por el hecho de que van corriendo y le dicen a su mamá y... A su mamita que tienen miedo. Entonces... Eh... Eso es... Eternamente jodido. Y no me gusta. Voy a acabar con este que está fácil ahí arriba. La verdad, no... Este tipo... Creo que va a ser muy fácil, la verdad. No... No sé. No lo veo... No lo veo tan... Tan complicado, la verdad. Y tenemos al sentinela y dos más... Ahí. Así que voy a... Matar... Al sentinela. Lo malo es que no pedí... Curitas. O sea... Me las apañé así, nada más. Y... Por lo que veo... O creo... No... No hay nada. O sea... No hay más gente por acá. Bueno... Ay... Bueno... Ay... Ya... Me cago. Ya me cago. Ya me cago. Así que voy a tener que... Bueno... No sé si pagar 3000, la verdad. Creo que me las voy a apañar solo. No es por acá. No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada. Ok. Ok. Corre, 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 corre. no? veamos entonces municiones me gustaría sinceramente mejorar a lo mejor algunas de estas armas las otras son mira una K-47 esta es una AR-30 me gusta mucho pero no sé la verdad quiero ver que es lo que por ejemplo eso es mejor eso pero que podría tener el vehículo la verdad no tal vez si me la compre la verdad la plata no es que la utilice pierde pierde en algún momento compraré una pistola supongo no quiero ver algo no si tengo que comprar una pistola definitivamente en algún momento pero este es como una K-47 que desapareciera en serio pareciera no estoy seguro pero creo que sí es lo que es a papá no le importa un carajo mientras gane dinero bien como entonces vamos a uff no compre medicina bueno sentinela hijos de la verga no compre no compre curitas y eso es brigio muy malo y ahí está el sentinela fíjense suerte no suerte no se llama esto esto se llama ser un maestro Pokémon bueno el Pokémon es legendario eso juega ni siquiera Pokémon es no legendario ¿dónde? esto es realmente ser un hijo de Pokémon un macho un hijo de la verga en serio me dio me bajó bastante la vida y no tengo botiquines que es algo que me complica que no los compre simple y llanamente no los compre o sea realmente va a correr ahora no importa no te quedes pegado hijo de la puta realmente esta arma es un amor de Dios me encanta vamos a agarrar la pistola yo creo y ya llegaron estos tipos así que estoy en el puerto y necesito suministros ahora voy para allí a ver pero como hace voy a como voy a necesitar suministros cuando todos estos hijos de perra están acá entonces necesito o sea que genial que venga y te venda no digo que no pero cabrón me ha dado pero no vas a o sea no puedo ir salir de acá y ir a comprar vale entonces lo encuentro un poquito ilógico pero saca la pistola me voy a cubrir porque están todos ahí fíjense por lo menos he tenido buena muttería y no no me jodido tanto la vida espero terminar en este episodio esto no veo por lo menos acá afuera más gente ahí hay otro entonces estamos bien acá hay una medicina igual que me viene super el tipo viene subiendo así que la verdad la verdad que hay harta gente me parece hay harta gente más que lo que me ha tocado otras veces la verdad no no sé por qué a lo mejor este tipo es un poco más fuerte o no sé manda más en la mafia probablemente sea eso probablemente como les digo sea que el tipo sea un cabrón de mierda wow y me quitó el 90% de la vida de un balazo así que tampoco es tan irrealista la verdad entonces solamente le guía un tipo ok les voy a cambiar de arma y ya muere ¿no? harta plata fíjense 4.000 dólares es bastante veamos reclutar entonces siempre es bueno mejor reclutar creo yo y ahora tengo que elegir a quién le voy a dejar el negocio así que lo tengo que pensar bien operador contra la telefónica dentro de dos minutos corta los teléfonos conseguí infiltrados muestra al enemigo recoge ganancias sigo pensando que Vito es mayor mejor tiene cosas que a mí me agradan mucho ya ya si al final estás ganando plata al final el tipo está ganando dinero así que no pero creo que Vito tiene mejores cosas o sea en mi opinión hasta el momento por lo menos la investigación fue mal desde el principio los lugareños trataron de mantenernos al marten y no fue lo peor alguien logró colarse en nuestras oficinas y no solo nos robó los archivos sino también casi todo el equipo de vigilancia así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y apóyenme chicos compartanlo en el canal y si les gusta compartanlo eso así que nos vemos en un próximo episodio cuídense